El proceso de reforma judicial continúa generando intensos debates en el Senado, con implicaciones profundas para el sistema de justicia en México. Esta reforma, promovida por el Partido Morena y sus aliados, plantea un cambio radical al proponer la elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. La medida ha sido aprobada en comisiones, tanto en lo general como en lo particular, y se dirige a una votación final en el Pleno del Senado. El punto más controversial de la reforma es la reestructuración total del Poder Judicial. Además de la elección en urnas de las principales figuras del sistema judicial, la reforma elimina los haberes de retiro, una prestación vitalicia que perciben los ministros de la Suprema Corte y reduce su número y su tiempo en el cargo. Esto, según los defensores de la Cuarta Transformación, es un esfuerzo por democratizar y transparentar el Poder Judicial, alineándolo más con los intereses populares. Sin embargo, las críticas no han cesado. Estudiantes, académicos y trabajadores del Poder Judicial han expresado su oposición a la medida, señalando que politizar la elección de jueces podría comprometer la independencia del sistema judicial. Argumentan que esta reforma podría abrir la puerta a la intervención directa del poder político en las decisiones judiciales, debilitando las protecciones constitucionales que han garantizado la imparcialidad. Además, la reforma sustituye órganos clave en la administración del sistema judicial. El Consejo de la Judicatura Federal sería reemplazado por el órgano de administración judicial, y la Comisión de Disciplina Judicial sería convertida en el Tribunal de Disciplina Judicial, lo que marca una transformación institucional significativa. Aunque las reservas planteadas por diversos senadores de distintos partidos fueron descartadas, la resistencia se mantiene firme. A medida que se acerca la votación final en el Senado, la aprobación parece casi garantizada, ya que Morena y sus aliados necesitan únicamente un voto más para lograrlo. No obstante, la oposición asegura contar con los 43 votos necesarios para bloquear la reforma. El desenlace de esta batalla legislativa será clave para el futuro del sistema judicial mexicano, y podría sentar un precedente importante para la relación entre el poder político y el judicial. El impacto de esta reforma va más allá de la política legislativa. Toca el corazón del Estado de Derecho en México. La cuestión de la independencia judicial y la posible politización del sistema de justicia son temas que seguirán marcando el debate público en los próximos días, mientras el país observa de cerca cómo se desarrolla esta transformación histórica. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.